Hola, soy Male y ella es mi mamá. Hola, soy Patti, la mamá de Male. Bienvenidos a Pasos Diarios. Bienvenidos a otro capítulo de Pasos Diarios. Como pueden ver, volvimos a nuestras viejas épocas, como empezó Pasos Diarios. Entonces, aquí estamos, solo las dos. ¿Cómo te sientes, mamá? Bueno, primero, absolutamente feliz de estar en casa Spotify. Eso, en los episodios anteriores les contábamos que cuando arrancamos hace un año larguito, decíamos, Dios mío, algún día tendremos que estar en Spotify, en la casa Spotify grabando. Entonces, bueno, esto es nuestro sueño. Entonces, me siento feliz. Pero también me encanta porque casualmente estaba en España. Y, bueno, allá tenemos nuestra audiencia también. Increíble. Y fue tomando un café que unas niñas se me acercaron. Entre ellas había una colombiana y otras españolas. Y, ay, te oímos Pasos Diarios. Entonces, yo, ay, qué emoción tan grande. Y entonces, una de ellas dijo, pero no han vuelto a hablar, a ser como tú y tu hija, hablando de temas de la brecha generacional y todo eso, que ese me gusta. Y, además, me queda más fácil porque ese es el tiempo que yo me demoro de la oficina al trabajo. Y, entonces, yo dije, ah, bueno, está, bueno. En cambio, otras sí dijeron que les encantaban los episodios con entrevistados. Entonces, yo le dije, bueno, entonces, llegué aquí y le dije, Mali, hay que hacer un mix. Tenemos que hacer de los dos. Darle gusto a todo el mundo. Y eso sí, te lo tenía que decir a alguien que vive en España, porque 15 minutos, uno no se demora en Colombia a ninguna oficina, a ningún trayecto. Total. Pero eso me pone muy feliz, casi que me dan ganas de llorar, saber que en España nos están escuchando, en Perú nos están escuchando muchas personas, tenemos mucha audiencia en Perú. Entonces, un saludo gigante a todos los peruanas y las peruanas. También en Ecuador estamos creando audiencia, en Estados Unidos. Y eso me hace pensar y darme más. México. México también. México también tenemos. Es impresionante a lo que hemos logrado llegar pasos diarios. Y me deja muchos pasos diarios. Y eso era lo que yo te decía que quería en este capítulo. Y era como recopilar un poquito lo que ha sido este año largo de mucho compromiso, constancia, trabajo, amor, dedicación. Porque aquí, hablando entre confianza, como somos nosotros, pasos diarios, esto hasta ahorita está dando fruto. Esto fue y es puro amor al arte, amor a conectar con ustedes, a querer dar nuestro paso diario, a dejar nuestra huellita, a trabajar contigo, que ha sido increíble. Pero esto ha sido puro amor al arte, a estar con ustedes, a darles ese ratico de felicidad, de paz, a ese consejo que nos llena a nosotros profundamente. O sea, no hay nada mejor que para nosotras que alguien nos reconozca en la calle o que te digan eso, o que nos den un consejo de pasos diarios. Así sea malo. Total. Porque así sea un consejo malo. Uno dice, me están escuchando. Como que lo estoy logrando. Como, sí, está funcionando, está sirviendo. Le estoy llegando a alguien, le estoy llegando a personas. Y ese es el mejor regalo y la mejor retribución que nosotros hemos tenido en este año y medio. Pero sí me pone a pensar, porque una amiga me decía, pero tú, ¿por qué le metes tanto al podcast? Porque es que ustedes nos ven acá a 15, 20, una hora. Y dicen, no, pues ellas se sentaron a hablar y a echar chisme delicioso. No, lo que hay detrás es mi mamá y yo sentadas, a veces peleando, escribiendo, mejor hablemos de esto, no hablemos de esto, preguntándole a ChatGPT los temas en tendencia, ¿será que sí, será que no? Haciendo nuestro research, estando detrás de los invitados, de, pues pucha, muchas veces las personas quieren, pero simplemente las agendas no dan. O pues la gente te ignora y te cierran puertas. Y uno dice, pero era mi amiga, pero me llevé ignorando cinco veces. Pues definitivamente no quiere venir al podcast, o no es mi amiga, o conflicto de interés, o lo que sea. Pero es mucho trabajo detrás de que hemos venido. Y también hoy sintámonos orgullosas de todo lo que hemos logrado y que gracias a la constancia que siempre decimos que muchas veces es el secreto del éxito, pues estamos acá hoy en día. Que falta demasiado, yo estoy segura que nos falta demasiado mamá, y lo digo hoy en Casa Spotify, y te lo firmo, nos falta llenar estadios, llenar conferencias, llenar eventos, llenar ferias, porque estamos hechas para cosas grandes y con el amor que hacemos este podcast y la dedicación que lo metemos, sé que lo vamos a lograr. Pero hoy es el momento de ese alto en el camino, y para nosotras, pasos diarios, pero para ti, de pronto es en el gimnasio, en el trabajo, en tu relación, con tu vida espiritual o lo que sea, haz ese alto en el camino y date cuenta de todo lo que has logrado. De, pues ya llevo una semana cumpliéndome en el gimnasio, llevo una semana sin tomar, llevo una semana sin pelear con mi mamá, sin pelear con mi novio, ya logré este proyecto, date esa pausa para aplaudirte y reconocer todo lo que has logrado, en cierta cantidad de tiempo. Yo diría que ese es el paso diario de hoy, hacer un alto en el camino y mirar cómo avanzaron las cosas, los objetivos que uno se propone y evaluar y pensar que se puede hacer mejor, que se puede cambiar o de pronto dejar de hacerlo. Pero tú decías algo que me encantó y es que nosotros realmente empezamos haciendo esto porque nos hace absolutamente felices y no al principio, pues por supuesto teníamos, nos veía como la familia, como la familia y eso. Sí, eso, sí, algunos, no. Pero, y éramos felices, absolutamente felices y eso me leí un libro buenísimo que más adelante vamos a hablar con el escritor y es que hay muchas cosas que uno hace para los demás y no, no, uno tiene que hacer cosas que nos hagan felices a nosotros, ¿cierto? Y así empezó este podcast. Y como tú decías, no ha sido fácil. Yo he querido traer muchos invitados que Male me los bloquea. Me encantaría poder hablar de política, por ejemplo. Porque como les decía, yo estaba en una multinacional petrolera y pues ahí nunca pude comentar de política y yo fui política. Entonces, y dije, no, pues aquí en el podcast es mi momento. Por supuesto, recordamos con Male que no. Muchas personas no hemos podido invitar, pero quisiéramos tenerlo. Hemos tenido discusiones, hemos tenido diferencias de opiniones, lo cual nos ha nutrido muchísimo y nos ha servido. Entonces, esos son como avances y moralejas y pasos diarios que hemos aprendido, ¿no? Y lo que tú dices, la constancia, la constancia es lo más clave en cualquier proyecto. Bueno, qué felicidad. Quisiera preguntarte, hoy es un capítulo corto para también dejarlos descansar de las entrevistas que venimos haciendo, pero también para hacer ese alto en el camino, también para preguntarles qué les gusta, qué no les gusta, déjenle en los comentarios, me gustaban los capítulos de 7, 8, 10 minutos, me encantan los capítulos largos, lo que les decimos, buenos, malos comentarios, feedback, también todo nos sirve, entonces aprovechemos este capítulo para hacer esos comentarios, también para decir, quiero este invitado, toquen este tema, mejor no toquen esto, me gustan los invitados, ustedes solo las dos, entonces lo empezamos a hacer más, que también a mí me encanta poder estar acá en el micrófono a hablar contigo, expresarnos, porque tener un invitado es muy satisfactorio, pero también es un reto grande, y tampoco uno no puede hablar todo el tiempo como lo hacemos acá, y además a nosotros como nos gusta hablar, pero bueno, a mí se me olvidaba, como estamos haciendo una evaluación, como darle las gracias a mucha gente, a mucha gente, pues por supuesto a todos los que nos siguen, a todos los que nos oyen, a todos los que nos escriben, a todos los que nos dicen en la calle, me encanta, oiga, no vuelvan a invitar a esa persona, porque nos han dicho eso, se equivocaron en este comentario, pero también a Spotify, o sea, yo creo que Spotify, tenemos como una sensación de alianza, y de crecer juntos, pues por supuesto, crecer nosotros al lado de Spotify, entonces muchas gracias a todos los que nos han apoyado, las familias, los invitados, bueno, mucha gente, ¿no? Uf, sí, mucha gente, y lo que tú dices, como de cumplir sueños, gracias a Spotify, esto solo está empezando lo que decía al principio, del episodio, esto solo está empezando, entonces ojalá podamos llegar muy lejos, también todo en lo que ustedes estén trabajando, esto es solo un reflejo de lo que, si nosotras lo logramos, ustedes lo logran, sea lo que sea en su vida, que están intentando hoy, entonces fue pues ya un año y medio, en que era amor puro, dedicación, peleas, buscar, investigar, y ahí vamos, un año y medio, y hasta apenas, hasta apenas se está viendo en medio algo, o sea, igual no se ve nada, pero se ve mucho, se ve mucho, se ve muy bien, no quisiéramos hablar de cifras, pero hemos crecido exponencialmente, tenemos una audiencia muy, muy grande, casi como muchos estadios del Campín, y hay otro paso diario que yo quisiera, como si te parece, para cerrar un poquito, y es, fíjense que entre mamá e hija, a pesar de que tenemos una brecha generacional, y ustedes han oído como pensamos distinto, se puede trabajar, se puede trabajar, y eso es con la mamá, con el hermano, con el jefe, con los compañeros, eso es aprender a respetar los diferentes puntos de vista, y se puede trabajar con cualquier persona. Ahí también me hiciste pensar, que hace poquito estaba hablando con mis amigas, un paso diario también antes de, y es, a veces, de compartir, y hablar con personas, que tienen una mentalidad totalmente diferente a la tuya, y que muchas veces no comparten tu misión de vida, tus valores, es incluso, compartir con esas personas, a veces no suma tanto, y también hoy lo comentábamos, y yo te decía, tener una mente abierta, implica entender, que hay muchas personas de mente cerrada, y por eso tú no te puedes ofender, entonces ser mente abierta, también es abrir esos espacios, para compartir con esas personas, que chocas a veces, que te da rabia como piensan, porque te nutre, al finalmente de pronto, tienen argumentos de los que tú no habías pensado, y esos argumentos te hacen investigar más, para la próxima vez, es tú tener un contra argumento, decir no mira, ya aprendí lo que tú me dijiste, pero opino esto, pero si tú no escuchas a esa persona, tampoco tienes como por dónde irte, por dónde aprender, por dónde investigar, no estoy diciendo que tú, tú y yo somos, o sea, aceita y agua, no, absolutamente no, creo que es, me siento muy identificada contigo, y también creo que por eso fluye mucho el podcast, pero también fluye, porque somos diferentes en tal aspecto, de acuerdo, y la última, y acuérdense que de los fracasos, y de las frustraciones, es que salen los proyectos nuevos, y salen, y siguen los éxitos, o sea, si todo saliera bien, pues, no sería tan retante, y tan feliz la vida, entonces, eso no importa, nosotros no éramos, teníamos muchas oportunidades de mejora, hemos sido conscientes, no éramos tan buenas, no éramos tan buenas, y lo hemos ido mejorando, y vamos a seguir mejorándolo, así es, gracias a que uno no tuvo los frutos, desde el día uno, decíamos, teníamos el reto de decir, cómo lo mejoramos, cómo lo innovamos, cómo lo hacemos diferente, y gracias a esa trayectoria, a esa experiencia, que hemos venido cogiendo, capítulo por capítulo, paso por paso, pues, hemos logrado ir mejorando, porque si todo es, color de rosas desde el principio, no tienes esa motivación, de ser mejor, de aprender, por eso la competencia, muchas veces es tan buena, porque tú ves que tu competidor, hizo esto, 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 tú dices, no, pues yo tengo que hacer, esto, 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 y esto, cómo lo hago mejor, entonces disfrutemos, esos pasos fracasos, esos pasos en reversa a veces, para hacer cinco más adelante, y como pueden ver, nos encanta hablar, podríamos seguir acá, millones de veces, pero los queremos escuchar a ustedes, escuchar qué quieren que hablemos, nosotras dos, si nos quieren más tiempo, solitas acá hablar, qué invitados, de acuerdo, estamos para atender, todos los comentarios, así es, esto es con todo el amor del mundo, gracias, de verdad, gracias infinitas, este capítulo también es para, agradecerles inmensamente, por este apoyo, por escucharnos, por darnos like, por comentarnos, por darnos feedback, si no les guste, gracias por estar acá, y bueno, esto es un paso diario, de los miles que se vienen, y de verdad, que estoy muy orgullosa de ti, y de nosotras mamá, y de nuestro trabajo, ay qué linda, yo también, nos vemos en el próximo, paso diario, gracias, y de nuestros, y de nuestros,